Levante la mano, levante, de corazón a corazón los que son juliagueños, una buña fuerte Para ti siemne tu corazón sabor y color, sí, para ti, vamos a ir, para todas las celosas Esta canción va para todas las celosas, así como tú, tóxica, ya no seas tóxica Nunca me preguntes dónde estás, nunca me preguntes por qué he tardado Cada vez la misma cosa, celosa puedes perder Yo ya estoy muy cansado de tus reclas, celosa llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celosa llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Oye celosa, por tóxica, así me perderás Así lo perderás, a un hombre valioso, un pobre luchador, trabajador, honesto, solamente confunde las cosas, ¿sí o no? ¿Cómo dice Jason? Nunca me preguntes dónde estás, por favor Nunca me preguntes por qué he tardado Cada vez la misma cosa, celosa puedes perder Yo ya estoy muy cansado de tus reclas, celosa llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Se luzca y llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Celosa llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Se luzca y llorarás, celosa sufrirás Cuando yo me vaya, te arrepentirás Y arriba, arriba Para todos mis paisanos de Sandia ¿Dónde están los andinos? Arriba, arriba La gente es linda de Mo Arriba, arriba Con Iba Tinali Arriba los hermanos de Mo Tinali Que somos Danse Danse Oye Chichi Y arriba toda la familia hermosa de Juliaca Los que bailan con sabor y color Eso Muévanse Muévanse Para todos los que están de cumpleaños Felicidades Para todos Ay, no, 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 no Eso Y la mano se arriba Juliaca Y la mano para arriba Juliaca Y la mano se arriba